Por fin lo ganó Pumas, y es que en Seú se impusieron 3 a 1 con un cuadro de Pachuca que ha venido sin duda a la baja Empezó ganando la primera jornada contra Cruz Azul, pero ¿y luego? ¿No del todo salió? Que estuvo desaparecido, ¿sí? ¿Desde qué llegó? Bueno, pues por fin está empezando a dar frutos, se destapó con dos goles Uno gracias a una jugada extraordinaria del de siempre, el chino Y el otro gracias a que esté en buen momento Y es que si él hubiera querido ese Bandaster Hack Trick, falló dos y por lo menos una Y iba a ser un golazo que estrelló en el travesaño Por lo menos en esta ocasión no extrañaron a Funes Mori Pero ¿cómo han de extrañar al Picolín? Porque Julio González Uy, pero bueno, ni me quejo, fue un duelo de arqueros La verdad es que ninguno de los dos porteros dio garantías y de los dos no hago ni uno En fin, lo ganó Pumas y se trepó hasta el quinto lugar Ganaron los rojinegros del Atlas y hay que decirlo Para hacer un duelo de invadidos estuvo movido en el partido El marcador se abrió al minuto 6 con un gol del mundo aguirre Y hay que decirlo, estuvo bastante participativo Pero no como Fulgencio, que contribuyó a tejer una muy buena jugada Para que al minuto 34 Solari marcara el segundo La neta fue buena combinación y fue un golazo Y hablamos de factores, Camino Vargas tendría que ser uno de ellos Y es que la neta, lo que paró este hombre ufa Pero bueno, tampoco es un superhéroe para parar todo Y al 62 con un gol del Palermo Ortiz Acortaba distancia al equipo de Juárez Lamentablemente no le alcanzó al equipo de la frontera Y eso que le expulsaron dos a los rojinegros García al 76 y Caicedo ya en el agregado En fin, los rojinegros se ponen en el cuarto lugar con cuatro puntos Y Juárez, que le dé gracias a Dios que existe Mazaclan Si no fuera el último Querétaro está irreconocible y es que empató contra uno de los poderosos de la liga Y a ver, no sales eso La verdad es que empezó bien, ha sacado buenos resultados De equipos potentes de la liga Al Toluca le empató y casi le saca la victoria Contra América, pues no se puede hacer nada Difícilmente alguien le va a sacar un punto a las águilas Pero contra Monterrey, que siempre es candidato a un fan Le sacó el empate y le visita a Cainal Hoy le vuelve a hacer contra Tigres Y empezó ganando y con autogol, con lo que tú me digas Pero lo iba haciendo Entonces no me digas que estos no son buenos resultados Le tocó un inicio de temporada bastante potente Toluca, América, Monterrey, Tigres Y va a visitar a Cruz Azul De los que ya ha jugado contra América Es contra el único que no ha sumado Algo están haciendo bien los gallos Sí sé lo que me dirán Tigres, los terminó acorralando y Querétaro pidiéndolo ahora Pero no es fácil sacarle un punto a Tigres Tigres dejó escapar el liderato Es que Cainal se concluyó la jornada 3 Que le abrió Puebla contra Toluca Empataron 1 a 1 Ese mismo día Tijuana empató contra Chivas Igual 1 a 1 Ya el sábado la máquina Por fin le ganó a Mazatlán León ya con el principito guardado Disputando sus primeros minutos Le ganó 3 a 2 a San Monterrey con un Brandon Vázquez encendido Y un Canales que revivió Le ganó 3 a 1 Un Atlético de San Luis Que juega bien Pero no se le dio Caxa De Caxa le pudo sacar un punto A estas Águilas de la América Que están fuertísimas Están potentes No hubo goles 0 a 0 con expulsión De ambos bandos Pumas 3 a 1 Contra Pachuca Y Atlas 2 a 1 Contra Juárez Hace unos instantes Querétaro le sacó un empate a Tigres Tigres pudo haber quedado en primero Está en tercero Y es que los ferinos no se pudieron Treparar a la primera posición Que le corresponde a Monterrey Y es que aunque tienen los mismos puntos Monterrey y América de Tigres Por diferencia de goles La pandilla va en primer lugar Recordando que estos 3 Tienen un juego de más Ya que la jornada 4 Se jugó a mitad de semana En cuanto al sótano Mazatlán Yo no sé para qué carajos existió Pero bueno Ni se diga de Puebla Juárez, Santos y Tijuana Que solamente suman de a 2 De a 1 punto con Chivas